Bueno, Franco, se puede pegar de reiterativo, pero siempre la misma situación, ¿no? Nunca Racing ha sido superado por los rivales, pero no puede traerse los puntos, ¿cómo la ves? Sí, no, la verdad que habla siempre de lo mismo, nos genera por ahí mucha tristeza porque creo que el otro día sometimos a Maipú gran parte del partido, pero bueno, se nos termina escapando otra vez. Bueno, personalmente, ¿cómo ves esta situación contra Rafaela? ¿Te toca hacer tres goles ahora nuevamente? Y bueno, no se puede dar el resultado, ¿da bronca, una bronca más interna? No, 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 uno está tan contratado para tratar de hacer goles, a veces se da, a veces no se da, estoy teniendo la suerte de que por ahí están entrando, pero no sirve, no me sirve emocionalmente tampoco para mí porque ver que el equipo no lo puede sacar adelante nos genera mucha tristeza y nos genera a todos mucha tristeza. ¿Cambiarías todos esos goles para que se regate el resultado, no? Sí, obviamente, obviamente. Es una lástima porque los chicos, todos hacemos un esfuerzo muy grande y la verdad que, como decimos desde un principio, no hay equipo que por ahí no haya sometido, que no haya, que vos digas, bueno, nos cagaron a baile y perdimos, pero no lo veo así y lo cierto es que se nos escapan puntos por ahí muy fácil. Bueno, se ha dado una controversia entre los medios de Mendoza, los medios de Córdoba, por la situación de tu gol anulado. ¿Cómo lo viste? ¿Qué podés comentarle a la gente? No, la verdad que yo desde un principio le fui a hablar con el Niña al vestuario porque no solamente por esa jugada, sino por toda la otra jugada. A mí no me gusta hablar por ahí del arbitraje, pero sentí que en todo el partido levantaron la bandera muy rápido y en esa estaba convencido de que no estaba offside y se lo fui a decir. Apenas salí del partido, busqué la jugada en T-Sport, en las repeticiones para ir al vestuario, fui y se lo mostré. Y bueno, ahora con la otra jugada, por ahí que es la otra cámara que toman y sí, si empezamos a buscar las cámaras por ahí, hasta que la encuentren que... Igual no sé si en la otra cámara también estoy usando, me parece que me habilita el trade o que estamos en la misma línea, pero bueno, lo cierto es que ya está, no hay que por ahí llorar tampoco, no me gusta. Por ahí hay que hacernos cargo de otras cosas, pero bueno, por ahí el árbitro también influye un poco. Bueno, la última. ¿Conocés el rival que se viene? ¿Es seguro que no se va a venir a meter atrás o van a venir a buscar los tres puntos, sobre todo para recuperar el primer puesto? ¿Cómo ves a este independiente arriba, David? No, creo que están pasando por un buen momento, igual que Maipú, pero bueno, nosotros con nuestras armas tenemos que tratar de someterlo como por ahí lo hemos hecho con todos los que han venido a nuestra casa, así que esperemos que se dé un buen partido para nosotros y que podamos de una vez por todas dejar los tres puntos acá. Gracias, Franco. No, de nada.